En otro orden de información, este fin de semana los choferes protagonizaron una caravana manifestando su respaldo al candidato a la gobernación de la paz por el movimiento al socialismo. Una caravana de choferes sindicalizados apoyó al candidato del movimiento al socialismo, Franklin Flores, quien disputa la gobernación de la paz con Santos Quispe de la agrupación Jallaya. Las elecciones subnacionales se realizaron el 3 de marzo y este 11 de abril se realizará la segunda vuelta en el caso de los candidatos que no alcanzaron el 40% de los votos con una diferencia de 10 respecto a la segunda opción. Estamos dando el apoyo el 100%, estamos participando todos los sindicatos de la paz en gratitud siempre al proceso de cambio por las carreteras que nos ha dado para poder trabajar. Mario Silva, representante de la Federación Primero de Mayo, explicó que esta actividad es solo una de las que tienen planificadas para apoyar al candidato del MAS. Aseguran que la creación de carreteras en el departamento significa progreso no solo en el ámbito de salud y educación, sino también para las familias de los transportistas.